Estamos ubicados en la localidad de Chapinero, en el monumento a José María Carbonell. Este monumento hace alusión a la independencia del 20 de julio de 1810. José María es reconocido como el chispero de la revolución y también como el primer preso político neogranadino. Él se destacó por generar las marchas y las luchas en contra de los chapetones y luego de los criollos sobre los criollos. El busto fue encargado por la Academia Colombiana de Historia en el año de 1944 y elaborado por el maestro Bernardo Vieco, escultor colombiano y especialista en técnica de fundido al bronce. Me han traicionado. ¿Todo esto para qué? Para que los señoritos convierten con el rey y compartan su privilegio. Si mi padre se hubiera libre no hubiera permitido tales abusos. Don Antonio Nariño no está, pero nosotros podemos hacer algo. El tiro nos va a salir por la culata, porque hay gente en Santa Fe que nos va a permitir semejante apropelio. ¡Gracias! No se ha hecho nada, pero nos va a estar más voilà. José María no es marcha. No está, pero mi padre no es marcha más allá. Vamos.